de eso, pero vamos a girar un poco la información respecto de lo que ayer confirmábamos, ¿verdad? La muerte de esta pequeña de 11 años producto de la ingesta, como ya lo han dicho los exámenes médicos desde Cayetana Heredia de benzodiazepinas. Exactamente el comunicado dice lo siguiente. Debido al diagnóstico de encefalopatía multifactorial, hemorragia cerebral masiva e hipertensión intracranial, esta pequeña falleció a las 4.45 del día de ayer. Así que lo que hoy nos toca advertir es precisamente el daño de tener a disposición este tipo de medicinas que son dadas bajo estricto primero diagnóstico y supervisión médica. Está con nosotros la doctora Marcela Alvarado, ella es neuróloga, nos acompaña hoy en los estudios de Buenos Días Perú para hablar de este tema. Doctora, bienvenida. Gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Después de leer el diagnóstico de muerte de esta pequeña, lo que nos toca es advertir finalmente cuál es el riesgo del consumo en esta dosis de una benzodiazepina. Exactamente, ¿no? Más allá de ser benzodiazepina, en realidad múltiples fármacos que son de peligro son expedidos de forma libre cuando deberían de ser recetados. No solamente eso, sino que a veces lo recetamos a los padres, a los familiares y muchas veces hay un mal manejo en el hogar. A veces los dejan libre al alcance de los pequeños que pueden pensar que son dulces, pueden pensar el sabor ahora de los medicamentos es más agradable, pueden confundirlo de repente con algún refresco y tomarlo, ¿no? De forma de repente que ellos no saben de lo que les podría suceder y tomarlo y causarle algún daño. En el caso específico de las benzodiazepinas, esto pues se ha vuelto, digamos, un reto, un juego en las redes sociales, lo cual está terriblemente mal porque todos los medicamentos, así sean vitaminas, todos los medicamentos tienen sus efectos secundarios y tienen sus indicaciones. Exacto, y cada cuerpo puede reaccionar de manera distinta también, ¿no? Lo que conversábamos inicialmente con los papás era si es que había la posibilidad de que esta pequeña tuviera alguna condición previa y que la ingesta de este medicamento pudiera haber desencadenado. Así es, muchas veces desconocemos, hay situaciones cardiovasculares, situaciones hepáticas, que podemos desconocer porque a veces son cuadros leves o que aparecen de forma esporádica y no son captados en el momento. Entonces, muchas veces una dosis de un medicamento que no es letal para ellos, para ciertas condiciones, sí podría serlo. Por eso es que los médicos, antes de dar medicación, examinamos al paciente, les pedimos algunas pruebas previas para ver cómo está el riñón, cómo está el hígado, pedimos algunas cosas antes de dar una dosis. Y es más, pesamos al paciente porque muchas veces las dosis son por kilo de peso. Doctora, para los padres de familia, para la ciudadanía en general que hasta ahora del día nos ve, ¿cuáles son las señales que ya pueden darme o levantar la alerta frente a alguien que está consumiendo irregularmente estos medicamentos? Entonces, vemos a una persona que está con demasiado sueño, un difícil despertar, que generalmente no solía ser así, que ya está más desconcentrado, más inatento, está comoído, de repente con mareos, de repente con inestabilidad para caminar, de repente con descoordinación de los movimientos, o ya hay alteraciones incluso en patrones de la respiración, que es lo más grave. Pero ya cuando uno va viendo estos cambios, ya se va dando cuenta de que algo está pasando en la persona. Ahora, si nosotros detectamos que nuestros niños se encuentran en esta situación que usted ha descrito, en este cuadro específico, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, hay que tener una buena comunicación con los chicos. Muchas veces los chicos empiezan a tener estos cuadros, pero cuando ya están tomando una cierta cantidad de medicamentos. A veces cuando es muy poquito, puede ser que por ahí pase desapercibido, pero ya los vamos viendo como que muy dormilones, como que muy desconcentrados, algo nos va llamando la atención. Yo creo que lo primero en la familia es la comunicación, el que tenga la confianza de contarnos, ¿no? ¿Qué ha hecho en el colegio? ¿Qué hacen? Si es que vemos que hay alguna bandera roja, conversar con ellos, con los maestros es posible para tratar de apoyarlos. Sí, porque estamos hablando de medicinas que generan dependencia, ¿verdad? Exacto. A cierto tiempo, cuando ya se consumen por un tiempo prolongado, ahí generan la dependencia y a ciertas dosis también. Nosotros lo damos, pero en forma controlada, para que eso no suceda. Pero ya cuando los chicos o las personas incluso que consumen esto lo hacen en forma indiscriminada, se automedican, pues entonces ahí viene el tema de la dependencia. Ahora, desde el colegiado, ¿qué es lo que se va a hacer? Porque aquí hay un informe de salud con lupa que dice lo siguiente, DIGEMID ha alertado que el 25% de farmacias y bóticas del país venden ansiolíticos y antidepresivos sin receta, ¿no? La venta sin receta no solo es sancionada por ley, sino que, como bien señala, pone en riesgo la vida de las personas. ¿Ustedes van a pronunciarse respecto de...? ¿Tienen una data que nos acerque a cuánto ha ido esto en incremento? En realidad una data como sí no hay, pero realmente yo creo que desproporciona ese 25%. Muchos de los pacientes de alguna manera llegan a adquirir medicamentos que por la parte de neurología y psiquiatría son medicamentos muy controlados, en realidad de todas las especialidades, pero sobre todo estas porque produce depresión respiratoria. Entonces trae efectos secundarios que pueden ser muy graves a largo plazo. Entonces sí, las personas deben de tomar la conciencia. A veces por el tema de que no, que voy a gastar de repente en el médico, me voy con mi amiga de la vecina de la farmacia, me conoce, sabe que tomo eso y me va a vender. Una vez me recetó el doctor esto, me hizo bien, voy con de la vecina que me va a vender sin receta. Pero no saben de que los medicamentos no siempre son los mismos para todos los cuadros. Hay cuadros en los que tengo que dar menos dosis. Entonces si ellos toman lo mismo, ahí vienen los problemas. Bien, doctora, le agradecemos muchísimo por haber venido el día de hoy. Ya conocen ustedes cuáles son las consecuencias de automedicarse en general. Hay que estar muy atentos también a lo que está pasando en nuestras casas. 7 con 42. Vamos a ir con más porque en medio de la conmoción por la muerte de esta pequeña de 11 años, la policía intervino a tres escolares que tenían...